bienvenidos a un nuevo vídeo de hakinator el genio de la web y hoy estamos con mi primo cálmate si estoy en su casa hola unos días a ver vamos a pensar a ver yo quiero que sea moneycrack verás vale tú pero vale venga vamos a hacer tiene apariencia animal sí tócale tú tócale tú existe realmente no porque se supone tiene capa sí sí tiene capa tiene capa es malvado no no es muy bueno depende si está en contra del gobierno no no lleva corona no bueno que no que no lleva corona con eso que es andrew christian yo no es un perro sí con el hay en animación creo que no es un vehículo no una persona no 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 sí porque forma parte porque es un es uno no es un perro bueno sí 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 con la electricidad no no tengo que no pero que no es un poco y es súper no tiene poder que no es un perro pero ahora sí a complicarse un poquito más que hacemos a ti sí mismo pero si no lo metió lo tengo que meter yo que tengo que decir yo quiero meter vale a quién pensamos a ver mi tía no a pinocho por ejemplo no 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 porque es pinocho no 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 que es pinocho sí es masculino no 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 que no es que no es que no es que es que no es padre no no es que no existe realmente no no tiene pelo sí pero todos los ya abri no es más no de lo de lo no no lo de madre si quiera el ¡Pobre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres mongolo! ¡Corregir! Sí. Se puede echar patria. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llevo un sombrero, Pinocho! ¡Que tengo un peluche aquí! ¡Llevo un puto sombrero! ¡Llevo un puto sombrero en la cabeza! ¡Llevo un puto sombrero en la cabeza! ¡Llevo un puto sombrero en la cabeza! ¡Casa de Andy! ¡No! ¡Que no es Woody! ¡Que cojones es eso! ¡Que se los broganos! ¡No! ¡No se sabe por quién! ¡Que se los broganos! ¡Alolayvara! ¡Ese no lo sé! ¡Pues a lo mejor el mayor! ¡Alolayvara! 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No estáis dedicables! ¡A ver! ¡Vamos a abrirme! ¡Sí! ¿Tiene que no? ¡No! ¡Pues sí! ¡No! ¡No! ¡Lo has sabido! ¡Pero! ¡Me cago en todo! ¡A ti! ¡Que! ¡Jajajaja! ¡Mira Omar! ¡Que no vi la cámara! ¡Jajajaja! ¡Cagumbo! ¡Sí! ¡Es Pinocho! ¿A quién pensamos? ¡En Riumba! ¡No! ¡No! ¡Riumba no! ¡Ni de coña! ¡Miquelino! ¡Pues no! ¡Miquelino! 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 ¡Vamos! ¡Miquelino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú un personaje es un youtuber! ¡No! ¡Peroablemente! ¡Probablemente! ¡Tiene el primer dedo! ¡Si! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No lleva corona! ¡Sí! ¡Sí lleva corona! Tengo un dibujo por aquí, chicos Tengo un dibujo de Michelino Que no lleva corona Sí, sí, lleva corona Sí, lleva corona, ¿no? Vale, sí, sí, lleva corona Sí, lleva corona Vale, tengo un dibujo aquí, ¿vale? No, porque no lo quiero más, Emma ¿Es una persona real? No ¿El Michelino es real? Sí, es una persona real, no No No, no está contra el gobierno No Es más bueno que el pan No No, bueno No Sí, sí Que no, que no, que no es real Que no es real No, vale No y no Sí, sí Bueno, no, no forma parte, o sea, eso No, no es, no es de Polonia A lo mejor No, que pesado Que no, coño Existió Que no Vamos a ver que te, alguna vez le hace que no No Si no existe Sí Sí Ya te lo hemos dicho No No, no lleva armadura Tiene el pecho lobo No Oh, bueno Que no, a ver, Minecraft Una cosa es Minecraft Que juega a Freepa y otra cosa es Miquelino Miquelino ¡Oh, Dios! Mira, me vais a comer ¿Qué clase de...? Me vais a comer el cono El cono con Pumby Vamos a pensar en Notch No, en Gerobrine 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 No es Vegeta No es Vegeta No 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 No, Gerobrine no empieza por H Hay pocos nombres que empieza por H No, no es una chica O no Ojalá No No No, no es amarillo Todo el viaje O sea Que no Que no Ojalá Eh, no lo sé No lo sé A lo mejor tiene unos 5 años Sí Sí, tiene una camiseta azul No No ¿Qué es un vendedor de chuches? No No Es gamer y youtuber No O no sé Que no, salvo a mucha gente Es que lo vi todo Coño Sí, sí Es algo muy malvado No No Tres años Eh Sí Sí Como lo adiviné Verás Me cago en su Madre Sí, exactamente Espérate Y si pensamos en sí mismo Vamos a ver Vale, chicos Este va a ser el último reto, ¿vale? Aquí no Pensar en Akinator Akinator tiene que ser O sea Akinator tiene que adivinar a Akinator No No es un youtuber No No eres una persona real No, porque una persona real no tiene esto No No lo sé No No, no, no No es lucha contra el mal No No, no tiene apariencia Es una perra Tiene piernas No No, ni siquiera Tiene boca Sí 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 Tiene boca Sí, tiene Tiene mascotas No, no No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé A lo mejor tiene una perra en su casa No No Sí Sí Verás No 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 ¿Qué shoppings? Trabajé en Disney No ¿No trabaja en Disney? Me cago en su tía A ver, espérate Ego céntrico Ego céntrico Que eres un egocéntrico Me cago en ti Ah Ah No Menudo egocéntrico A ver ¿Qué podemos pensar más? Es que se me acaban las ideas Este hombre es un genio ¿Cuánto llevamos? Oh no, soy tonto Qué genio Es que yo no controlo esto Que no lo sé A ver No, no, no No se puede ver Qué guapo No se puede ver A ver A ver Vamos a hacer Un último Va a ser Pablo Iglesias Vale Esto va a crear más polémica Que yo que sé Ya, pero está igual Pablo Iglesias Porque es genio Pablo Iglesias No No Te vacinas Sí Sí, es una persona real No No me conocen Con el mundo era no No, no está No 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 Bueno, no sé No No Sí No lo sé Sí, Pablo Iglesias Tiene más de 30 años No No, no me ha llegado Sí Sí No No Hay una circolítica Que se llama México ¿No? Sí No No lo sé Probablemente No lo sé No lo sabemos Es que no sabemos Dónde vive Tío, yo he la regla No 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 es Vox Sí Política No No Es de izquierdas Es de izquierdas Es de izquierdas Es de izquierdas No Que no sé Que es derecha e izquierda Sí Verás Dios Sí No No es fundador Fundador no Bueno, fundador no Pero No lo sé No lo sé No 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 lleva el ojo tapado Sí Lleva una coleta No lo sabemos No, no sé Me cago en su boca Pero ¿qué es esto? Por favor ¿A que me he suicido? ¿A que me he suicido? Aquí se acaba el vídeo A tomar por saco ya ¿A que me he suicido? ¿A que me he suicido?